Una de las actrices que han despertado la curiosidad y envidia de la gente a lo largo de su trayectoria ha sido Maribel Guardia, pues es muy famosa, por, no envejecer, con casi 60 años, la costarricense se jacta de tener uno de los cuerpos más bellos de la televisión mexicana. Y no es de extrañarse, pues aunque a menudo es imagen de, productos milagro, para bajar de peso, fajas y demás, lo cierto es que la guapa Maribel debe su figura en gran parte a su cuidada alimentación y rutinas de ejercicio. Además, sus constantes participaciones en el medio artístico la hacen estar en contacto con todo tipo de público, lo cual la hace transmitir una vibra muy cálida y juvenil. Maribel Guardia también es blanco de críticas y comentarios sarcásticos por su apariencia, pues algunos señalan que a pesar de lucir muy bien, a veces se aferra a querer vestir como una jovencita. Sin embargo, la guapa actriz, cantante y conductora ha demostrado que no le importan las críticas y continúa vistiendo como a ella le gusta. Recientemente Maribel publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en la que modeló un mini vestido negro con unas botas altas que alargaron al máximo sus piernas. La foto, tomada por ella misma en un espejo de cuerpo completo, recordó a las típicas fotos de una adolescente en su habitación, y surgieron halagos como los siguientes, sexy señorita, eres como el vino, mientras más vieja mejor te pones, felicidades señora bella de la eterna juventud. Maribel Guardia ha hechizado con su siempre joven figura, dulce actitud y talento, combinación que la ha hecho una mujer sumamente admirada y respetada. Con información de TV Notas y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.